Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas de Cruz Azul que ha mandado el amigo Dani Salazar, que siempre está por ahí, así que un saludo tío. Ponganme en comentarios cómo va actualmente Cruz Azul en la liga y ahora sí sin más, comenzamos. Empezamos con la temporada 2011-2012, vemos una camiseta que hizo umbro para Cruz Azul, una camiseta evidentemente en azul que mola bastante, es verdad que se queda un poco simple, ya que bueno, pues vemos ahí el umbro, la publicidad de Coca-Cola en blanco, vemos también el escudito de Cruz Azul, que a mí es uno de los escudos que más me gusta del fútbol mexicano, la publicidad por supuesto de cemento Cruz Azul y luego pretinas en blanco y luego dos tiras por la parte de los hombros que no queda del todo mal. No sé qué pensáis de esta primera camiseta, la verdad es que a mí se me queda un poquito sosa, un poquito sosa y yo creo que Cruz Azul tiene mejores diseños, hombres de mis marcas favoritas, pero aquí le podemos exigir un poquito más. Continuamos con la siguiente camiseta y en este caso vemos una camiseta en un azul un poquito más oscuro, con un cuello que se puede doblar, que creo que también tiene botones, y en este caso no encontramos ningún rasgo así característico como antes encontrábamos las pretinas en blanco, aunque bueno, sí que es verdad que la foto de la izquierda no se ve del todo bien, pero la foto de la derecha sí que se ve que esta camiseta de la temporada 2012-2013 sí que tiene pues como una tira en rojo, una tira en blanco, por donde antes habíamos visto las tiras en rojo. Le gusta a umbro, mejor dicho, le gustaba a umbro esta forma de hacer las camisetas y luego la verdad es que la camiseta es muy muy similar a la anterior, solo que como digo con un tono más oscuro. Así que esta es la camiseta de la temporada 12-13, se me queda un poco sosa de nuevo, mira que un bro me encanta, pero es verdad que a estos diseños les falta algo, o sea, son elegantes, son bonitos, pero una chispita para ser ya diseños un poquito más exclusivos y que molen más. Pasamos ahora a la temporada 2013-2014 y en este caso volvemos a ver una camiseta con un cuello que se puede doblar, que es bastante guay, y luego ya no encontramos la publicidad de Coca-Cola debajo del umbro, sino que lo encontramos justo en el medio, entre el escudo de umbro en blanco y el escudo de cruz azul. De nuevo cemento cruz azul en el medio de la camiseta y en este caso sí que no encontramos ninguna tira, ni en blanco, ni en rojo, ni en ningún color, pero sí que vemos como líneas verticales a lo largo de toda la camiseta y es el detalle más destacado de esta camiseta que también vuelve a tener un azul un poquito más oscuro que las primeras que habíamos visto. No me termina en medio de convencer tampoco, o sea, creo que no está del todo mal, ¿vale? O sea, mola. El tema del cuello está bien, al jugador no le queda mal, pero de nuevo se me queda un poquito simple y a mí umbro me encanta y es que a umbro siempre le quiero exigir más. Y la tercera camiseta que digo lo mismo, así que ya no voy a volver a decir que yo a umbro le exijo siempre un poquito más. Y luego en el 2014 encontramos esta camiseta que me ha pasado Dani, que es del mundial de 2014, evidentemente, donde el cruz azul se enfrentó al Madrid, ahí lo estáis viendo, con Cristiano Ronaldo y demás, y esta camiseta yo creo que es de las más bonitas del cruz azul. Vemos un cambio, ya no viste umbro, ahora viste Under Armour y aunque es una marca a la que yo no le tengo mucho cariño, de hecho no tengo ninguna camiseta suya en mi armario, sí que esta camiseta yo creo que es de las más bonitas y no las más bonitas de las que vamos a repasar hoy. Vemos una camiseta entera en azul, también las mangas, pero luego vemos ese corte al pecho en rojo, la parte de arriba en blanco, es verdad que luego hacen ahí como una línea por la parte del cuello en azul que une las dos partes, yo creo que todo en rojo y en blanco hubiese quedado bien, pretinas en rojo que queda muy bien, la publicidad de cemento cruz azul también cambia, ahora ya no es todo en el cuadrado, sino que se pone el cuadrado en la parte izquierda, según nosotros miramos la foto, y cemento cruz azul a continuación. Yo creo que queda muy bien, al jugador le queda genial, y como digo, para mí este cambio de marca, pese a que Humbro me guste más que Ander Ermoor, es muy bueno, porque para esta camiseta exclusiva, para estos partidos del Mundial 2014, este Mundialito, pues a mí personalmente me gusta, y por eso, bueno, pues deja tu like, suscríbete al canal, y activa la campanita, porque esta camiseta lo merece, y porque aquí es hablar más de camisetas, y si te gusta este vídeo, pues te va a gustar el resto. Continuamos ahora con la camiseta de la temporada 2014-2015, aquí sí que volvemos a dar un paso atrás, esta camiseta de Ander Ermoor, es prácticamente igual que las primeras de Humbro, camiseta en tren azul, con el cemento cruz azul en el medio, como se hacía anteriormente, también con las líneas rojas, y con la pretina en este caso, en rojo y en blanco. Es verdad que vemos un trocito de cuello en blanco, pero tampoco es un cuello que me guste mucho, y como digo, creo que volvemos al pasado, para ver a Humbro, o sea, es que prácticamente es la misma camiseta, que la de la temporada, no sé si era 11-12, pero vamos, prácticamente igual, a mí la del Mundialito me gusta mucho más, y en este caso Ander Ermoor, pues, desde mi punto de vista, vuelve a dar un paso atrás. Nos vamos a la temporada 15-16, y aquí sí que ya vemos algo completamente distinto, para empezar, el tono de azul es mucho más clarito, y luego vemos un cuello en blanco, en redondo, que mola bastante, pretinas en rojo, creo que también tiene un trocito de blanco, por lo que se puede ver, aunque en la foto del jugador, parece más naranja que rojo, todo hay que decirlo, si os fijáis, las tiras parecen más en naranjas, y la publicidad de cemento cruz azul, sí que parece en rojo, así que me he equivocado yo, supongo que será naranja, y luego vemos esa franja horizontal en el pecho, que mola bastante, con la cruz y demás, con algo que parece como una calle, el dibujo de una acera, no sé cómo lo llamáis en Latinoamérica, no sé si dice vereda, puede ser, no estoy seguro, me lo podéis poner en los comentarios, el Ander Ermoor, el escudo de cruz azul, las líneas por encima y por abajo, en blanco y en naranja, queda muy bien, publicidad de Boeing, y luego de nuevo la publicidad de cemento cruz azul, esta camiseta de la temporada 15-16, sí que se ve bastante distinta, sí que se ve algo más novedoso, más nuevo, un soplo de aire fresco, y junto con la del mundialito, a mí de momento de lo que llevamos, es la que más me está gustando, porque sí que se ve algo un poquito más exclusivo, continuamos ahora con la temporada 16-17, en este caso vemos una camiseta súper simple, pero que cambia completamente el color, va a un color mucho más azul clarito, que tiene incluso un poquito al verde, lo podríamos confundir quizá, con este azul que está tan de moda, que se parece al azul de las mascarillas y demás, entonces bueno, esta camiseta como que adelantó un poquito lo del coronavirus, puede ser, no sé, lo podéis poner en comentarios, es broma evidentemente, vemos el cuello en redondo también en blanco, las pétinas en blanco, el Under Armour en blanco, de nuevo la publicidad de Boeing en blanco, cemento de cruz azul, vuelve a como lo habíamos visto en el mundialito, que queda mucho mejor, el escudo de cruz azul, esta camiseta es ultra básica, pero lo que yo siempre digo, si se juega con un buen color principal, como es este caso, unas pétinas y un cuello en otro color, que llama la atención, y la publicidad no fastidia mucho, puedes hacer un camisetón, y para mí, esta de cruz azul lo es. En la temporada 17-18, Under Armour decidió apostar por otra vez, un color mucho más oscuro, de hecho esta marca, hasta mete su template que suele usar, y que hemos visto por ejemplo en el Southampton, que es ese corte justo por la parte del cuello, arriba, lo mete ahí como una especie de patrón, como una especie también de degradado y demás, no me tendría que convencer a mí mucho, la publicidad de cemento cruz azul, mucho mejor así, definitivamente, también vemos el Under Armour en blanco, que queda bien, las pétinas, bueno, tienen ahí como un brazalete en rojo, aunque la pétina final es en azul, no está mal, pero es verdad que, en comparación con lo que veníamos viendo, esta camiseta vuelve un poco a lo que era hombro, un azul un poco más oscuro, sin mucho detalle, alguna sin rojo de vez en cuando, pero no sé, a mí esta sí que, me parece un poquito un paso atrás, entiendo que no todos los años se puede innovar, y sacar cosas nuevas, pero creo que, no sé, algún deidadito, más allá de esta parte que vemos por aquí, de los hombros, podrían haber hecho, desde luego vosotros en comentarios, me podéis dejar vuestro punto de vista. Bueno, para la temporada 18-19, Dani me las ha separado en dos, yo es que esto de la apertura y la clausura, tampoco lo entiendo, así que yo voy a poner lo que me ha puesto aquí Dani, en este caso vemos la camiseta de la apertura 2018, una camiseta de Under Armour, entera en ese azul, que veníamos viendo estos años, más oscuro, y luego lo que sí que mola, es que las pretinas van como en un trozo en blanco, bueno, las mangas, realmente es la manga, un trocito en blanco, que de hecho creo que hay publicidad por ahí puesta, no, pone el Under Armour, de hecho pone el Under Armour, lo podemos ver en la manga izquierda de la camiseta, y luego acaba en rojo, cosa que yo nunca había visto en un equipo, pero no me parece que quede mal, no me parece que quede nada mal, luego volvemos a ver ese corte, justo por encima del cruz azul y del Under Armour, que no sé si lo vais a apreciar bien en la foto, pero hay un corte ahí, y el cuello este, o sea un cuello que no está mal, pero luego esa línea horizontal en blanco, a mí no me gusta mucho, camiseta simple, pero con lo de las mangas sí que llama un poquito más la atención, y a mí por lo menos me gusta más que la del año anterior, y luego para 2019, cruz azul cambió de marca de nuevo, dejó Under Armour atrás, y para la clausura utilizó HOMA, HOMA utilizó un tono de azul mucho más clarito, a mí personalmente me gusta más, se nota que hay un cambio, para mí a mejor, las pettinas las vemos como a la mitad aprovechadas, una mitad va en azul, la otra va en blanco y en rojo, creo que queda muy bien, y luego lo que os digo, lo que me da atención, es ese tono de la camiseta mucho más, no sé, un azul mucho más vivo, mucho más tirando a clarito, que a oscuro, y el cuello, que bueno, pues está botonado, y también tiene un trozo ahí en rojo, que a mí sinceramente tampoco me llama mucho la atención, pero bueno, para ser HOMA, creo que esta camiseta de la clausura 2019, no está nada mal. Vamos ahora a la temporada 19-20, y he dicho que para ser HOMA no está nada mal, y es que a mí HOMA, pese a que es una marca española, no me tendría que convencer mucho, y es verdad que esta camiseta de la 19-20, sí que me gusta, pero si no me equivoco, es un template, que ya habíamos visto en la camiseta del Getafe, yo no digo que HOMA tenga exclusividad con uno o con otro, simplemente que los dos equipos visten el mismo template, a mí es un template que personalmente me gusta, es un template que aquí en la tarjetita os dejo, que ya analizamos, y no está mal, con el tema este de las mangas así un poquito en azul oscuro, ese cuello en pico que mola, el HOMA en blanco, bueno, la publicidad tampoco tiene mucho más, a mí este tono de azul sí que me gusta, es el que estábamos viendo en los últimos años, así un poquito más oscuro, no está mal, no está mal, pero es un diseño que haya utilizado otro equipo, y por eso a mí se me queda un poco así así. Para la temporada 2021, HOMA apostó de nuevo por este color, es verdad que no es exactamente el anterior, yo creo que es un poquito más claro, más distinto desde luego, vemos que las mangas prácticamente no están aprovechadas, no hay pretinas, creo que no hay ningún detalle, y lo único que puede llamar un poco más la atención, es que en los costados vemos como líneas, que de hecho en el jugador prácticamente no se ven, creo que también hay como una línea en rojo, y sobre todo la foto de la izquierda, si os fijáis bien, creo que sí que se ve como, es que no sé exactamente qué es, pero bueno, comentaros me lo podéis poner, y creo que HOMA intenta jugar ahí con, no sé, como con unas líneas diagonales, por así decirlo, parece que es como el pulgar, la marca de un dedo, que lo pones en la camiseta, ya sabéis que yo estoy reaccionando a las camisetas, no las puedo analizar, porque no me las sé al 100%, porque no me daría la vida, y de esta camiseta os puedo decir eso, luego es verdad que HOMA, creo que vuelvo a meter el corte que solíamos ver de Under Armour, en la parte de arriba, justo encima del escudo, el HOMA, creo que HOMA hace un corte ahí, o por lo menos en esta foto de la izquierda lo parece, y luego el cuello sí que incluye, algunos detalles en rojo, que no está mal, pero qué queréis que os diga, esta última camiseta de cruz azul, a mí se me queda bastante, bastante sosa, si tuviese que elegir alguna, yo me quedaría con la del mundialito de Under Armour, la de la temporada 2014, a ver si la puedo poner ahora en pantalla, pero vosotros decidme en comentarios, si también estáis de acuerdo conmigo, o si elegiréis otra, y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas aquí a mi izquierda, aquí te voy a dejar el vídeo, a las 10 últimas camisetas de Chivas de Guadalajara, que está bastante bien, muchas gracias por estar ahí, sigue en mi Instagram, que es un contenido exclusivo, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.